¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Recuerdo que ayer me he levantado... afietado, duchado, cepillado los dientes y, por último, vestido. Tengo hambre y yo he comido mi desayuno normal. Huevos, torta de chocolate, langosta y frijoles. También he bebido jugo de tomate. No recuerdo nada más. Tengo prisa. Tengo una cita amarosa esta noche con una chica muy bonita. ¿Dónde está Watson? ¿Dónde está Watson? No conozco. ¿Dónde está, señor Juan? Quiero ver a señor Juan imediatamente. Soy el señor Juan. Esta es mi lavandería. Me llamo Detectiva Holmes. Este es mi socio, el detective Huarte. Queremos hablar con usted sobre el homicidio en la lavandería afortunada. Muy bien. Siga. Pues tienen hamacidos a menudo en la lavandería afortunada. A veces. ¿Qué hace con su sartén? Usted tiene que tener cuidado con su sartén. ¿Ha hecho la cosa? Sí. He encontrado una sartén. Así que lo ha hecho. Yo he golpeado a Holmes en la cabeza fuertemente. Pero Watson se ha escapado. Entonces, tenemos un problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!